Ramón, ese balde de agua fría, tengo que decirte así, ¿no? ¿Cómo es eso que usted se retira? ¿Qué pasó allí? ¿En qué está pensando? No, mire, yo lo he ido pensando hace tiempo, desde que empezó la temporada. Lo que pasa es que quería estar seguro de que cuando lo diga, pues no, después vaya a salir que no, que no es mentira, que no estoy seguro. Ya yo creo que estoy seguro, ya llegó el tiempo de que se acabe esta temporada, pues como pelotero activo ya dejo de jugar. Y si Dios quiere, más adelante, pues quisiera ser coach y más adelante algún día manager. ¿Has hablado con alguien ya al respecto? No, con nadie. Yo creo que todavía no he, ni he pensado en eso todavía. Lo que estoy pensando es primero terminar con Magallanes hasta donde llegue, tratar de ayudar al equipo a, si Dios quiere, llegar a una final, que es lo que todos queremos. Y bueno, después de eso, después de sacar la temporada, pues ya pensar qué es lo que voy a hacer. Ahora Ramón, hasta hace pocas semanas atrás tú decías, si las rodillas me dan para volver a quechar, yo estaré detrás del plato, ¿no? ¿Quizás eso influyó? Quizás tú dices, las rodillas como que no, entonces, primera base tampoco. No, mira, la rodilla, bueno, está ahí, la que siempre me ha molestado, todo el tiempo hacia la izquierda, siempre a veces todavía me molesta. Yo creo que también ya hay un momento en las habilidades, uno ya bajan, ya toma más tiempo para uno arreglarse, uno tiene que trabajar el doble para uno jugar, poder competir con los muchachos hoy en día. Y ya uno sabe cuando el cuerpo más o menos ya no es el mismo. Y yo creo que el mismo cuerpo te dice ya que ya se está acercando el final, que aunque uno trabaje y sigas trabajando, pues vas a mejorar por un poquito en la mano. Bueno, y uno está acostumbrado a rendir a un alto nivel y ya cuando uno no ve que uno no puede rendir al nivel que uno quiere, que está acostumbrado a hacerlo, pues ya uno se frustra también y uno dice, bueno, pero si ya no es todo igual que antes, ¿para qué voy a seguir empujando algo que ya se va? Que pronto, va a tardar dentro de dos años, si Dios quiere, uno como quiera va a venir. Y ya por lo menos las lesiones viejas también influyen bastante. Y yo creo que esas fueron más que todo las razones de uno ya tomar la decisión de retirarse, ya que toma mucho tiempo para uno arreglarse para jugar, hay que hacer muchas cosas para jugar y ya es diferente. Hay nombres muy grandes que se retiran este año de la pelota venezolana, Robert Pérez, Bob Abreu, también Tomás Pérez, Ramón Hernández ahora se les une. ¿Cómo quieres tú que te recuerden, pues, las futuras generaciones? ¿Cómo ves tú, tú ves hacia atrás, son 16 temporadas, creo, ¿cómo ves tú eso, no? Todo lo que has hecho, hay MVP de final, ¿tú viste reforzando muchos equipos? Mira, yo creo que me recuerden como el pelotero que siempre traté de ser, un pelotero alegre, amable, jugar el mejor béisbol que pude, jugar lo más duro que pude. Yo creo que es eso lo que uno quiere como lo recuerden, ¿no? Siempre traté de ayudar a mis compañeros en lo que más pude, traté de ayudar a los equipos donde jugué, a los que más no pude dar y yo quiero que me recuerden así, como esa persona alegre, muy profesional. Siempre tú traté de ser lo muy profesional que soy hoy en día, que ojalá que lo sigo tratando de hacer y que se den cuenta, pues, que el juego, este juego es un juego que uno lo tiene que disfrutar, pero también tiene que tomarlo muy en serio. Es nuestra profesión ya y hay un fanático que uno tiene que respetar y por eso uno siempre tiene que tratar de jugar el mejor béisbol que uno pueda. Yo me imagino que por ahí van a venir actos y no quiero poner a correr a eventos de Magallanes, ¿no? Pero fuiste MVP en la final. ¿Qué representa para ti el haber vestido la camiseta de Magallanes? Mira, una alegría bastante grande, ya que Magallanes es un equipo de más de tanta historia y fue uno de los primeros equipos en Venezuela, una mayor fanática de Venezuela interés magallanera. O sea, mejor no pudo caer. Yo creo que por lo que uno dice que Dios del tiempo es perfecto. Caer en este equipo con este gran grupo de personas que hay aquí en Magallanes desde la directiva hasta los peloteros, hasta el que recoge los bates, hasta los que cogen vulpene. Es un grupo de personas maravillosas, somos muy unidos y yo me siento muy afortunado de poder retirarme con la camiseta del Magallanes.